¿Qué pedo gente? Aquí Pollo. Si se escucha un poco bajo mi comentario es porque estoy grabando esto a las 4 de la mañana. Bueno, esta parte la verdad, la demás parte la grabaré ya cuando sea de día, pero pues no tengo nada que hacer así que estoy haciendo esto. Bueno, como verán, este es como hacer el gong glitch, el ghost y las variaciones que tiene. Obviamente no voy a poner como les digo todas las variaciones porque pues la verdad está un poquito de boba. Pero si les voy a mañar la poñería. Miren, el gong glitch de esto se puede hacer con cualquier arma. Simplemente la clave para hacer el gong glitch es esto, la escopeta o el lanzagranadas. O sea, es lo que hace que hagas el gong glitch. Y bueno, hay diferentes variaciones. Está la variación con el trophy. Está con, o sea, con todos los equipomientos tácticos tiene variación. O sea, lo que es esta granada, la temobárica, la concussion y la de humo es la misma variación. Es lo mismo. El sensor de movimiento es un poco más diferente. Un poquito, solamente es algo parecido. El trophy igual es diferente y el naibank, uno de los estrellos es diferente. Entonces, como les digo, aquí son las variaciones con equipomiento. Y las variaciones sin equipomiento, ya que hay unas variaciones que tienes que hacerlo sin equipomiento. Pero es siempre agarrando un arma del suelo. Por ejemplo, haciendo el cuchillo, cuando agarras el cuchillo táctico y vuelves a agarrar tu arma y haces el gong glitch, se ve como un cuchillo táctico. Igual con el escudo, cuando tienes un arma dual, este se ve igual diferente. Ya les estaré mostrando las variaciones. Y creo que pueden el person forms también. Y también para hacerlo con las pistolas, digo, también se puede hacer con pistolas. Con la tactical knife y esas madres. La verdad no sé si con las bazookas se pueda. Bueno, con los lanzadores o así. Porque tenemos solamente dos tipos de secundarias, que son las pistolas y los cohetes. O lanzacohetes, por ejemplo. Pero me imagino que también sea de poder, porque creo que se puede con todas las armas del juego. Les digo, estas variaciones son para hacerlas sin equipamiento, ya que así es. Igual hay una variación que es en infected, bueno, no puede ser en infected, que es con la tactical. La verdad está muy chido, porque es como el mal a shot, es como si fuera un mal a shot de Modern Warfare 2 o así. Porque disparas, a la hora que disparas, ponen una táctica, se ve muy chido. Y bueno, creo que esto es una otra partida importante. Les digo, siempre tienen que traer cualquier clase. Es un clase con el sniper, lo que van a usar. También se puede usar para agiliar. Está divertido, la verdad. Es con, les digo, que tienen que traer su escopeta o su lanzagranada. Y después ya los frags se quieren llevar, lo que sea. Y pues yo creo que el reflex es como que el más importante. Lo puedes hacer sin reflex también. No hay ningún problema si no lo haces sin reflex. Pero pues también se puede hacer y... Bueno, creo que esta es esta parte y vamos a ver el tutorial. Como les dije, hay varias variaciones para hacer el gonglitch. Aquí les muestro las de los killstreaks, bueno, algunos. Les digo, no todos. Las de los killstreaks es, este... Como les digo, si sacan el killstreak, no sé, y les sale el gonglitch. Algo muy importante, cuando se hace esto con los killstreaks o con alguna otra arma, Cuando es una variación con otra arma, no tienes que poner, este, táctico. O sea, porque si no, el táctico te jode todo. Este, porque el táctico es como que con lo que lo estás haciendo. Y si lo haces sin táctico, pues te sale así. Siempre que hagas el gonglitch, eh... Cuando no tengas táctico, siempre tienes que hacer el gonglitch. Y luego volver a subir una vez más al spot. Donde está subiendo o lo que sea, o alguna otra arma. Como les digo, aquí les muestro varias variaciones. Y miren, el glitch es demasiado, o sea, es muy fácil. Es simplemente cuando estén subiendo algo, les voy a explicar. Es apretar rápidamente, subirse algo con X o A. R2. Y triángulo. Es todo lo que se tiene que hacer para hacer el gonglitch. Cuando se está subiendo R2, o sea, es R2, X, triángulo, casi al mismo tiempo, digamosle. En lo que te estás tardando. Este... Y la verdad es demasiado fácil. Como les digo, miren, aquí parece como un pistol lock. Como con el care package. La verdad está muy bueno. Las variaciones casi no he visto que... Variaciones que he visto que las hayan pegado. Casi siempre era con el táctico o así. Pero pues también hay variaciones, como les digo. Y les digo así, simplemente es muy fácil. Es R2, X, triángulo. En Xbox ya le ponen los botones ahorita. Y... Simplemente es eso. Y cuando no tengan equipo de táctico, le ponen el de... El de... Se vuelven a subir otra vez. Al... Al spot. Aquí les muestro con las diferentes armas que se pueden variar. Por ejemplo, con duales. Está con las duales. Está con el cuchillo de combate que se ve muy chingón. Se ve muy pinche drogo. Y con el escudo. El escudo no tiene que traer ningún equipamiento. Bueno, ningún accesorio. Porque si no se... Se jode. Por ejemplo, aquí es para... Para hacer siempre las variaciones con las armas. Simplemente es agarrar el arma del suelo. Volver a agarrar tu arma con la que vas a hacer el gong glitch. Y... Hacer la variación. Aquí la variación no me salió. Aquí es la variación normal con los... Con los noob tubes. Que se ve así como si estuvieras agarrando un noob tube. Y hay... Un ojo. Hay con... Puedes hacer este gong glitch con todas las armas. Como les dije. Puedes hacer este gong glitch con todas las armas. Pero no con todas te deja cambiar de arma. Regularmente creo que con algunos... Con la mayoría de los snipers y los fusiles de francotirador. O sea, los de un tiro. Los que no matan. Por ejemplo, aquí estoy usando el SBU. Este sí te deja... Este... Picarle triángulo. Pero... Este... Y se quita el glitch. Hay algunas armas. Por ejemplo, las pistolas. O hasta los rifles de asalto. Algo así. No te deja quitarte el... El gong glitch. Entonces simplemente tienes que picar... O picar R2. O volver a hacer el gong glitch. Y... Y ya simplemente así... Se te quitara el gong glitch. O también simplemente... Volviendo a agarrar un arma de suelo. Y volviendo a agarrar... El arma con el que hacer el gong glitch también. Aquí es con las duales. Mi light start todo fail. Aquí es con las duales. Con las duales se ve chido. Porque tienes como que el arma en la mano izquierda nada más. Con el escudo pues ven. Es como si literalmente te quedas un escudo. Y cuando acuchillas. Literalmente acuchilla como el escudo. Entonces se ve muy chido. Por ejemplo aquí les digo. Es con el... Con el de las duales. Se ve acá muy muy lucuchón. Como les digo. Si me deja cambiar de arma. Y este es el de lo... El cuchillo balístico. Bueno... Cuchillo de combate. Como les digo. Y es como les digo. Vean. O sea se ve bien pinche drogo. Porque parece que traes un pinche arma volando acá. Y luego... Cuando... Vean ven. Es la... Cuando tienes así como que la manilla. Pinche manilla. Así como si te hubiera todo pinche rota. Así como que... Así no sé pinche mano toda loca. Y cuando corres. Pues se ve así como si. Un pinche arma que estuviera volando. No sé. La verdad se ve muy chido. Se ve muy 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 pasado de verga este. Está así como que... La verdad. Es de mi... Creo que es de mis variaciones favoritas. Este del cuchillo tactical. Está muy muy perro. La verdad. Y así como que miren. Les digo. Pinche... Parece que te da pinche... Mano acá con parking. No sé qué pedo. Pero... O sea se ve bastante chido. Igual. La variación con la bomba. En section destroy. O lo que sea. La variación con la bomba es muy fácil. Simplemente es tener... O sea siempre que cualquier gong glitch. Cualquier gong glitch que tú tengas. Simplemente es ir a plantar. Y... Y solamente plantar tantito. Y es todo. Es lo único que es la variación. En el mundo se lo vamos a ver. Aquí le vamos a ver la variación que es la... Con la pistola. Con cuchillo táctico. Creo que con todas las pistolas se puede hacer este. Excepto la magnum. La magnum no puedes... O sea si puedes hacer el gong glitch. Pero no puedes hacer esta variación. La que es como si tuviera el cuchillo en el... En el cañón. Y la estuvieras agarrando. Así como... Así como se ve ahora. Con la magnum no se puede hacer esa variación. No sé por qué. O tal vez sí se pueda. Pero no he descubierto la forma. No sé. Tal vez estupendo. Pero esta es la variación... Esta es como que la variación sin attachment. O sea... Digo sin táctico. En las pistolitas. Con cuchillo táctico. Y con duales... Con duales no sale. Es lo malo que no puedes hacer el gong glitch con las duales. O tal vez sí. La verdad es que no recuerdo. Y no... Creo que no probé... No probé con las duales. Pero... Pues tal vez. Tal vez se pueda. Si... Si alguien lo hace y lo puede hacer con las duales. Pues dígame. Y la variación les digo. Es muy 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 fácil. Les digo igual. Cuando no tienen el táctico. Van y se suben. Y es como les digo. Miren. Plantan tantito. Dejan de plantar. Y se les va a ver la... Pues literalmente como si estuvieras plantando. Aquí como... Vuelvo a hacer el glitch para que se quite. O también puedo aplicar R2. Aquí también muestro la variación con el cuchillo táctico. Con la pistola. Se ve bien pinche mamón. Porque es una chingaderita. Pero igual. Se ve... Se ve bastante cool la verdad. A mi si me gustan mucho estas variaciones que tuvieron. Este glitch igual se puede hacer en... En Modern Warfare 3. Pero en Modern Warfare 3 está parchado. Tienes que jugar sin parche. O así. Porque está igual parchado. Se hace de una manera más o menos casi igual. Pero igual tiene variaciones como... O sea. Con duales. Y todo ese tipo de cosas. Este... Y no lo he investigado. Tal vez este... Trataré de jugar sin parche en Warfare 3. Para enseñarles la forma. Aquí me pasó algo curioso. Quise quitar el gun glitch con la... O sea. Volviendo a hacer el gun glitch. O sea. Volviendo a subirme y todo. Y vean. Se me vio como... Se me quedó como que la pistola en el lado... En el lado derecho. Miren. Ahí lo hago bien. Y se quita. Y ahí lo hago otra vez. Y se pone así. Como que se queda una pistola. Se ve... Se ve bastante raro. Nada más que... Cuando te quedas con esa variación no puedes disparar. Les digo cuando... Cuando hagan el gun glitch y... O sea. No sé. Tal vez lo hagan con el equipamiento o lo que sea. Este... Vean. Ni siquiera me deja plantar ni agarrar la pinche arma. O sea. Ni siquiera. O sea. Está muy 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 mamonesto. Y por ejemplo. Le digo. Pues nada más es fácil. Quita el arma. Porque no me dejaba tampoco quitarlo con el otro. Ya. Es bastante fácil. Y... Esta es la variación... Con el Penzer Faust. Miren. Como les digo. Aquí con la variación del Penzer Faust. Si la puedes hacer con la Magnum. Con el cuchillo técnico. O sea. Que mamada. Si la puedes hacer. Aquí sí. Aquí se ve como que... Como que está cabeceando la pinche. Magnum. Es cuando apunto. Y... Se ve... Se ve bastante... Bastante raro. Otra cosa. Cuando suban una escalera. Y por ejemplo. No sé. Vayan a subir una escalera. Con el Gunglich. Siempre que suban una escalera totalmente. O sea. Cuando ya no se vea su arma. Se va a quitar el Gunglich. Lo que pueden hacer en algunas escaleras. Es no sé. Por ejemplo. Brincar. Y acuchillar. Acuchillar antes de... Antes de llegar al ladder. Como cuando... Como cuando es estricto normal. No sé. Te subes al ladder. Y acuchillas. Algo así. Para qué. Para que cuando acuchilles. Te dé un chance. De que todavía no se te quite el Gunglich. Y pueda saltar. O simplemente igual. Cuando caigas un Latterstall. Simplemente es caer el Latterstall. Luego luego. Y volver a brincar. Para que no... Para que no se... Se quite el Gunglich. Aquí les enseño una variación. Creo que es variación. La verdad. No recuerdo. Que es igual con el Panzer Faust. Con... Con dos armas. Creo con el SBU. Y la siguiente es creo con el Lynx. No recuerdo. Pero es igual la variación del Panzer Faust. Pues es... La verdad. No es así como que digamos. Tenga la... La mayor... Pues... No sé. Como que se ve tan chido. Pero pues también está esa variación. Porque pues literalmente de secundarias. No tenemos otra cosa que no sea... Pistolas y lanzadores. Y... Cuando lo haces. No sé. Con otra arma. Que... Que no sea de las otras. Pues literalmente se ve igual. Así que... Como que... Pues ya no hay más variaciones. Aparte de los Killstreaks. ¿Verdad? El Killstreak que me faltó enseñarles. Es el del... El del... El del Trinity. Que es como el Predator de aquí. Que dispara tres... Este... Fusiles. Este la verdad no lo he probado. Pero... Tal vez... Tal vez se debe ver chido. Tal vez se vea como la pantallita. Así como si estuviera agarrando la pantalla del... Del... Del Trinity. Esa variación sí no la probé. Pero... Se debe... Me imagino que se debe de ver chida. Espero. Y espero que sí tenga variación. Porque hay veces que no tiene. Y así sí como... Y vean como que les digo. Es así como si estuvieras cargando un... Sí, literalmente un... Un... Un Penzer Faust. Y vean. O sea, igual miran. Cuando cambias de arma o así. Por ejemplo aquí. Quiero plantar pero no planto. Y así sí. Es lo mismo. Es el mismo movimiento que hace del Penzer Faust. Aquí planto y pues ya salen de la bomba. Y pues... Creo que queda la última variación que es la del Lynx. Bueno. Lo hago la misma del Penzer Faust con el Lynx. Pero bueno. Espero les haya gustado este video. Perdón por tardar un poco. Creo que... Creo que sí subí al tiempo el tutorial. Creo que me tardó una semana. No lo sé. Y... Me habían pedido otro tutorial. Eh... De Advanced Warfare. Pero... La verdad. O sea, sí sé glitches en Advanced Warfare. Pero la verdad. Me dio huevo a grabar en Advanced Warfare. La neta. Para que les soy sinceros. Ah... Y estaba jugando Ghost. Y dije. Porque a lo mejor les traigo la del Gong Glitch. Y pues ya. Les traje la del Gong Glitch. Me valió verga. Y bueno. Les digo. Espero les haya gustado el video. Dejen su like si les gustó. Su comentario. Para ver. Para seguir viendo los... Los... Los tutoriales. Locos. Pollo. XXX. Y... Pues creo que sería todo. Aquí les dejo una... Como un... Un pequeño combito que pueden hacer. Por ejemplo aquí con Táctico. Si dejan a presionado... Presionado R2. Por ejemplo hice la variación con el Pencil Faust. Dejan presionado R2 cuando hacen el Gong Glitch. Se les queda como que... O sea, están guardando la granada. Y se les queda la variación. En cuanto suelta la granada o el equipamiento. Se les quita la variación. Y se pone la variación. Que es con los... Este... Con los... Attachments. Y bueno. Espero... Les haya gustado. Yo fui Pollo. Y... Hasta otro video chicos. Y. Los... Los...